Hola, 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 gente. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Juntos en Rec una vez más. Hoy, la verdad, un día que en la ciudad autónoma de Buenos Aires las cosas no funcionaron bien para la imagen de nuestro país, ¿no? Nuevamente, los movimientos sociales, algunos dicen 4.000, a mí me pareció que era un poco más que 4.000, terminaron violando el protocolo antepiquete, ¿no? O sea, violando la ley, violando las normas. Porque además de las leyes, los gobiernos en los tres estamentos, o sea, nación, provincia, municipio, dictan sus propias normas. Para eso nosotros elegimos precisamente a los candidatos en su momento. Y, bueno, yo digo, en primer lugar hubo una ingenuidad por parte del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se lo comió Jorge Macri, bueno, Jorge Macri no es el responsable directo, pero bueno, el ministro de Seguridad se lo comió porque lo que aduce es que pactaron que iban a ir, yo no sé por qué, para pedir una audiencia, que además nunca la otorgó Petovelo, según dijo, pero para pedir una audiencia, en vez de ir los famosos pseudo-dirigentes, entre comillas, va un malón, que no tienen capacidad para poder hablar, eso significa apriete, en mi barrio eso significa apriete, no quepa ninguna duda. Cuando las cosas las tienen que arreglar entre dos personas y van 15 de un lado, es porque evidentemente va con algunas segundas intenciones. Bueno, ¿qué dice el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Y hablo de esto porque es la capital federal, es la capital de la República Argentina, ahí está el gobierno central. Entonces esas imágenes recorren sin ninguna duda el mundo y dejan una pobre imagen de la República Argentina para cualquiera que tenga alguna intención de invertir en el país, precisamente por los méritos naturales que tiene nuestro país y no por los méritos que hemos hecho quienes estamos sobre este territorio. Dicen que lo que habían convenido eran que iban a esperar a una audiencia con Petovelo, que se iba a dar a las 11 de la mañana. En definitiva, esto no sucedió y como no sucedió, entonces cortaron la avenida 9 de Julio, la emblemática avenida 9 de Julio, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es lo que hizo que inmediatamente tuviera que actuar la policía. La policía federal protegiendo el edificio, el que otrora era el Ministerio de Bienestar Social. ¿Recuerdan el que tiene la imagen esta de Eva Perón? El único edificio que está enclavado en el centro de la avenida 9 de Julio. Y es un edificio nacional, por lo tanto, lo custodiaban las fuerzas federales. El tema del caos del tránsito tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la violación de la ley anti-piquete, o de la determinación, la resolución anti-piquete, ya tiene que ver, digamos, con las fuerzas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que, según dicen, estaban ahí apostadas a pocos minutos. Y es verdad, eso sucedió. En menos de 10 minutos empezaron a actuar y llevó una hora desalojar prácticamente la traza de la avenida 9 de Julio para no entorpecer la circulación del resto de los ciudadanos que van a laburar, etc. ¿Qué pasó entre medio de esto? Yo escuché la palabra represión cuando venía, pero justo me estaba bajando, ¿no? Dicha, no sé, atribuida a qué, dicha en el programa anterior, en el programa de deportes. Digo, a ver, es obvio que esta es la palabra que le han instalado a la gente joven, ¿no? O sea, si hay alguien con un uniforme haciendo respetar la ley, es una represión. No nos equivoquemos. Violación de las normas es cortar una calle, una avenida, una ruta, tomar un edificio. Eso es violación de las normas y de las leyes. ¿Y qué se llama? Hubieron 6 u 8 detenidos, creo, en esta manifestación. ¿Y por qué? Porque tomaron lo que se llama, chicos, hay que leer un poco, Fragancia, flagrancia. ¿Qué significa esto? Te vimos en el lugar cuando estabas intentando quemar un vehículo, cuando tiraste un piedrazo a un coche estacionado de un particular, cuando hicieron rebolear las sillas de un bar, que no tiene nada que ver, es un privado, y cuando le rompieron la ventanilla, por ejemplo, a una ambulancia. Entonces allí sí actuó la policía, porque hay un delito fragnante que se está, que por otra parte ahora ya lo filman, ya van con la fuerza de seguridad, van con sus propios camarógrafos, de manera tal que todo eso se registra, eso lo le van a la justicia, porque los particulares, ¿cómo hacen ahora? ¿Qué pasa con un señor al que le quemaron el auto, le rompieron el palabrisa? ¿A quién le paga todo esto? ¿Y cuál es el lucro o cómo sostiene el lucro cesante si se trata de un señor que es un trabajador y que utiliza su auto para trabajar? ¿Qué hace el señor del bar que le rompieron las mesas, las sillas, la revolvieron contra la policía, donde además lastimaron a algunos policías? Vale decir, se vieron gente, están filmados, gente que iban con sus mochilas cargadas de cascotes, de piedras, para tirarle a la fuerza de seguridad, previendo todo este tipo de cuestión. Entonces, digo, las cosas tienen que ser como tienen que ser. Billy Bonny no es un dirigente social. Graboa no es un dirigente social. Y ahí es quien estaban. La SUTEP, el movimiento Evita, el de Pérsico, el ex montonero Pérsico, que a su vez fue funcionario en el gobierno reciente de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y que emitía cheques por 55 mil millones de pesos para su propia cooperativa, dos, tres que tenía, de la que él era integrante. En una era presidente, en la otra era vicepresidente, y en la otra era miembro del directorio de las cooperativas. Se, digamos, se extendía el cheque a sí mismo. Ahí está, muchachos. Ustedes que manifestaban, ahí es donde tienen que ir a buscar el dinero que les falta. Nosotros ayer hablamos de la pobreza. No podemos negar que existe pobreza en la República Argentina. Pero también hay que saber quiénes y cómo generaron esa pobreza, quiénes hicieron un abuso de la gente necesitada o en situación de vulnerabilidad. Porque si no, nos vamos a callar siempre y va a ser como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cuál es el responsable? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién? ¿Cómo y por qué? Bueno, ahí está, ahí está explicado. Esa es la realidad. Y bueno, y también el MTS, ¿no? Porque la izquierda, donde hay despelote, ahí está presente. La izquierda, tranquilamente, estos que tienen apenas dos votos, sacan en las elecciones. Pero me llamó la atención que no estuvieran del caño y Miriam Bregman. Seguramente ya era demasiado, ¿no? En este caso en particular, previendo lo que iba a suceder. Conclusión de esta cuestión es simple. Las imágenes rápidamente recorren el mundo. Y rápidamente el mundo, y sobre todo aquellos que necesitamos que vengan por turismo, aquellos que necesitamos que vengan a dejar sus dólares también haciendo inversiones productivas, generando fuentes de trabajo, erradicando industrias en nuestro país. Ven todo esto y dicen, ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Si todos los días van a hacer algo así. Bueno, lo que pretendió este nuevo gobierno es de alguna manera decir, derecho a la protesta está. Pero ¿saben qué? El derecho a la protesta, y el derecho a huelga, y el derecho a paro, que está contemplado en la Constitución Nacional, en la medida en que es abusivo, deja de ser un derecho. Porque entonces ya ese derecho va por sobre los derechos del resto de los habitantes que quieren trabajar en paz, estudiar en paz, hacer su vida normal, que obviamente no lo pueden hacer. O el señor comerciante que quiere vender su café, su media luna, con toda tranquilidad, y rompieron todo el mobiliario. ¿Qué va a hacer? Ese señor va a tener que actuar ahora, o contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque en realidad tendría que haberlo protegido, y no lo protegió, o tendrá que accionar contra aquellos que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tener filmados y algunos que escaparon, para hacer la denuncia pertinente y ponerla a disposición, digamos, de los particulares para que puedan hacer una demanda. ¿Una demanda a quién le van a hacer? A un tipo que no tiene un mango. Si es manifestante, si va buscando planes, si es un planero, supongo que no debe tener un mango. Así que el perjuicio es para los particulares, donde en esta oportunidad, la verdad, no los protegieron. Tampoco el mobiliario urbano, que le pertenece a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con sus impuestos, es que hacen esto. Quemaron varios tachos de residuos, rompieron mobiliario urbano, como bancos, pisos, para tirarle a la policía, que obviamente, ¿qué hizo la policía? Ah, le van a decir, reprimió. No, la policía lo que hizo es evitar delitos. Vamos a cambiarle un poco las palabras a esto, porque si no, seguimos con la misma historia. Todo lo que tiene un uniforme es un enemigo, y nosotros, en nombre de la democracia, hacemos lo que se nos antoja. Si no hay orden, no puede haber un país, no puede haber una sociedad, se rompe el tejido social. Y esto es lo que hicieron estos tipos. Y de alguna vez por todas, yo quiero ver esto que dice el gobierno, le vamos a cobrar todo este daño a las organizaciones que organizaron, precisamente, valga la redundancia, esta manifestación. ¿Le cobraron alguna vez las anteriores? La verdad, nunca más se supo. ¿Los demandaron frente a la justicia? Sí. Con la lentitud que tiene nuestra justicia, el día que le cobren, y por ahí van a decir, bueno, ya, perimeo, chau, listo, lo tiramos al cajón y se terminó la historia. No es así, es basta. Le van a descontar a aquellos que manifestaron y fueron individualizados y tienen planes sociales para que dejen de ser rehenes. No son culpables, son rehenes de estos bagres, de los garaboy, de los bilibones, de todos estos tipos, que en definitiva lo que hacen es usarlo. Ya saben, ya vieron ustedes, porque dicen, el gobierno le quitó el suministro a los comedores. No, lo que pasa es que el gobierno lo que descubrió, como tantas otras cosas, y por eso sigue teniendo un porcentaje alto de popularidad, porque lo que descubrió es que había una veintena de comedores que eran mentiras, que no existían. Está documentado eso. Está documentado no solamente por el gobierno, que hizo la denuncia pertinente donde correspondía, frente a la justicia, y está documentado por los medios de comunicación, esos que son un poco neutral, digo un poco porque no me atrevo a decir totalmente neutrales, que fueron a los domicilios declarados donde funcionaban los comedores, y acá no hay ningún comedor, acá nunca funcionó un comedor. Pero esto era del movimiento obrero, del polo obrero, del movimiento Evita, que eran todos funcionarios del gobierno, que se emitían cheques a su propio favor, y cuando no, remitían mercaderías que pagaban como sobreprecio, comprado en forma directa, sin licitaciones o con licitación, a un único proveedor, porque acomodaban el fideo, tiene que ser rulito así, colorado, con pintitas verdes, yo qué sé, digo cualquier barbaridad, que es el que fabrica únicamente aquel que me da la cometa, y entonces le mandaban la mercadería, y qué hacían con la mercadería, la vendían, la vendían, la vendían, y bueno, y siempre hay alguien que compra, que también comete el delito de comprar lo que sabe que no corresponde, bueno, ahí está el problema de la pobreza en la República Argentina, vuelvo a repetir, yo ayer hablé de la pobreza, y hablé de que la pobreza es hereditaria, y que eso es malo, y que tenemos ya prácticamente tres generaciones de gente pobre en la República Argentina, algo que debemos resolver ya, de inmediato, lo dije ayer en mi editorial, ahora, muchachos, no tan calvo como para que se le vean los sesos, hay que ver de qué se trata, no es cuestión de emitir con la maquinita para llegar a la situación en que estamos en este momento, donde afortunadamente la inflación tiende a bajar, no va a ser como dice el gobierno, como dice mi ley, que va a ser de un dígito, y vamos a discutir si vamos a tomar, digamos, la inflación núcleo o la estacional, si van las tarifas, si de pronto las prepaga, van a influir sobre él, da lo mismo, todavía evidentemente no hay una clara reacción en lo elemental, que es los alimentos, que es la vestimenta, que es lo que usa o que necesita, digamos, diariamente, ni la medicación, ni que hablar del tema de medicamentos, donde me parece que el gobierno va a tener que intervenir, como va a tener que intervenir en el tema del sistema de salud privado, porque se pasaron de vuelta, bueno, hay que arreglarlo, pero todo eso se tiene que arreglar con orden, y si hay que discutir algo, para eso está el Congreso de la Nación, que está integrado por las distintas fuerzas, allí está representada también la izquierda, allí está representado también el socialismo populista del kirchnerismo, que es el que asusa todo este tipo de cuestiones, o sea, claramente, son más hechos políticos que de necesidad lo que en este caso argumentan, hay pobreza, sí hay pobreza en la República Argentina, eso es tristísimo, ¿por qué? porque hay gente que la está pasando demasiado mal, demasiado mal, y algo hay que hacer para que esto se resuelva, se está haciendo en la macroeconomía, sí, impacta ahora en la micro, no todavía, pero vamos camino definitivamente a destapar todas las ollas y sale un olor pétido impresionante de todo eso, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con lo que vamos a hablar también en el segundo bloque, ahora, el juez Ercolini, que definitivamente allana las cuentas y las posibles propiedades incautas, digamos, las posibles propiedades del ex presidente Alberto Fernández, con esa cara de ángel, yo puedo irme con la, ¿se acuerdan aquel discurso donde era un poco un tiro por elevación a Cristina después que la, que fallaron en contra de ella y le, dándole una media, una media, no sé, media sanción, sino una primera instancia en que se la condena a seis años, bueno, parece que el gran paseador de Dilan, el gran guitarrista, a esta altura de la partitura se le está cayendo la careta, por eso es que había vendido algunos bienes suyos con la idea de erradicarse en España, tratando de disparar de esto, porque santo, santo no hay nadie, una vez que llegan al gobierno, ven la billetera y ven que la, y nadie controla y dale que va, entonces la única forma de cubrirlo es con emisión y la emisión genera exclusivamente inflación y ¿quién la pagan esos pobres que dicen defender? ¿A quién le robaban con el tema de los seguros, el famoso seguro que hay? ¿Le robaban a los pobres, a los que decían defender, con lágrimas en los ojos? ¿Y por qué no habrá nadie de esto ahora? Bueno, ya veremos. Mientras tanto, quiero contarles también que el gobierno derogó el DNU con el que Alberto Fernández buscó controlar los precios de los servicios de cable, internet y celular. Chao, te anticipo de antemano que más allá de los aumentos que ya está produciendo, independiente, independientemente de haber derogado ese decreto, estos servicios se van a ir por las nubes. Porque también hay un monopolio o un oligopolio, mejor dicho, en esto. Hay una carterización como la hay también, como lo dijimos ayer y denunciamos ayer desde estos micrófonos y cámaras en materia de lo que es medicina privada. Las cuatro o cinco más importantes se juntaron y se juntaron nos ponemos de acuerdo. Va a pasar lo mismo seguramente con el tema de la prestación de los servicios celulares, wifi, cable, etc. Digo, a mí me parece que no es cuestión de liberar todo el mercado porque, insisto, creo profundamente en que eso debe ser, que es una cuestión de oferta y de demanda y de competencia pero cuando no hay competencia el Estado no se puede apartar porque va de suyo que eso va a pasar que se va a carterizar que se van a poner de acuerdo y que la va a pagar el pueblo entonces el Estado tiene que decir un momentito o hacer como ahora dicen y hasta ahora no impactó yo al menos no lo vi no lo sé si en Buenos Aires se está viendo el hacer una apertura a la importación de algunos alimentos para que tratar de competir con los generadores de precios locales esto es lo mismo que pasó con el OV por el tema del dengue y todo lo demás que dice que abrieron la importación de productos fabricados creo que en Brasil de modo tal que aquí los que cometieron algún abuso con el de mayor la marca más conocida porque en realidad cualquier tipo de repelente da exactamente lo mismo pero todos se fueron hacia arriba especulando y por qué digo esto de que el gobierno hay ciertas cosas donde el Estado tiene que intervenir porque lo nuestro es un problema cultural gente o sea nuestros empresarios no tienen ningún tipo de sensibilidad lo único que les interesa es amarrocar y tratar de ver qué ventajas hay que haciendo lobby mire ahí está el tema del señor tabaco ahora ¿no es cierto? dando vuelta haciendo lobby preparando todo este tipo de cosas es como hace cuando no son digamos empresas prebendarias cuando no dependen del gobierno recuerden la carterización de la obra pública en todo el proceso de los 16 años del kirchnerismo acordémonos de Lázaro Báez acordémonos del presidente de Wagner el presidente de la Cámara Argentina de la construcción cuando con debido decían bueno esta obra pública es para fulano esta otra es para mengano dale que va nos olvidamos de todo eso es decir lo nuestro es cultural tenemos que cambiar nosotros desde el pueblo sí fenómeno pero también tenemos que hacer cambiar a los de arriba ¿cómo lo vamos a hacer con el voto? ¿cómo lo vamos a hacer con nuestra protesta? ¿cómo lo vamos a hacer ahora que existen las redes sociales? pero no escondidos detrás de nada hablando como corresponde con seriedad pero informados informados porque si no a lo que pasó hoy frente a las fragancias flagrancias 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 cometidas lo que se hace en definitiva es decir hubo represión es la palabra más fácil y nos responden a balazos algunos que le hicieron una nota nosotros venimos a reclamar nuestros justos derechos y nos reprimen con balas y viejo no rompas los edificios no te dan y nadie te va a hacer nada esta es la realidad de la historia lo que no quieren los dirigentes sociales entre comillas de ninguna manera es que se le quiten los privilegios de la intermediación cuando el gobierno dice yo voy a atender y lo está haciendo aumentó la UH lo está haciendo a eso pero le voy a dar en forma directa no le voy a dar a través de los intermediarios que se quedan con la mitad de la historia con el 10% acordémonos del chocolate gay acordémonos de todo eso no tengamos mala memoria para saber cómo es la cosa bueno y en otro orden de cosas mira a veces se pasa ya le he pegado varias veces aquí le he pegado en el sentido figurado de la palabra le he pegado argumentos a eso me refiero respecto de algunas actitudes que tiene evidentemente él generaliza mucho y tiene que puntualizar dice que hay una persecución hay un exceso por parte de la prensa para con su gobierno a veces da nombre a veces no Pontevecchia por ejemplo sí de la periodista Mengel también habló al respecto pero no tiene que generalizar y sí tiene razón cuando dice ellos pueden decir lo que quieran y yo no tengo derecho a decir nada sobre ellos en ese aspecto tiene razón el derecho a réplica tiene que existir también si la prensa es independiente como debiera ser si la prensa no es pauta dependiente y obviamente claro que le van a pegar si se le cortaron las pautas editorial perfil particularmente C5N son medios que sabemos nosotros que se mantenían en función de pauta pura y exclusivamente y muchos de los periodistas que allí estaban bueno para ser tan groseramente vehementes tan previsibles digamos en realidad demostraban que estaban siendo pauta dependiente bueno ahí está Milley llegó ya a Miami ahí le van a entregar un premio por su afinidad con el gobierno de Israel etcétera etcétera pero lo más importante es que se va a reunir como ayer lo dijimos pasado mañana seguramente con mañana vamos a conocer o el viernes el viernes vamos a conocer la inflación del mes pasado el mes de marzo bueno él va a estar ahí con Ilion más reunido ojalá ojalá logre convencerlo Ilion más se ha expresado favorablemente con respecto a Milley con respecto a su accionar y ha manifestado su intención de hacer alguna inversión en la república argentina él es el privado más poderoso del mundo lo sabemos ¿no? bueno va a visitar la fábrica Tesla que es la de automóviles eléctricos ojalá podamos meter una planta acá seguramente lo va a hacer porque eso es ser vivo crear una industria en este lugar va a generar fuentes de trabajo pero a su vez va a estar al lado del litio porque esos autos son eléctricos se manejan en batería y el alimento fundamental de la batería es precisamente el famoso oro blanco que tenemos nosotros y compartimos con Bolivia y con Chile así que bueno ojalá algo se pase también están hablando de temas de comunicaciones satelitales y posteriormente bueno se va a jugar parece que va a ser copiloto de los F-16 que va a adquirir en Dinamarca precisamente donde firmará el protocolo dicen que se ha hecho un chequeo previo esperemos que sí para hacerlo porque esto no es broma no es como viajar en un vuelo comercial seguramente si él quiere probarlo y ser copiloto de los F-16 evidentemente tiene que haber tenido algún chequeo al respecto bueno lo veremos la violencia narco una vez más se manifestó en Rosario contra yo no sé si es la violencia narco o este es un tema de orden sindical porque están atacando la sede de frigoríficos de distintos frigoríficos de algunos poderosos y otros más chiquititos en este caso en particular eso lo hicieron con el frigorífico tirotearon el frente los portones de acceso del frigorífico Matievich que está ubicado precisamente en Villa Gobernador Galvez otro poco hicieron con el frigorífico Coto que está en el sur de la ciudad de Rosario y en ambos lugares la policía hizo un relevamiento balístico digamos y a su vez también tomó las notas entonces dicen ¿qué dicen las notas? yo vuelvo a repetir viene esto recuerden ustedes hace 48 horas yo creo que tirotearon también un camión entrando al frigorífico Swiss y por otra parte también intentaron incendiar el frente del sindicato de la carne en todo esto en Rosario digo me huele más a una cuestión de orden gremial que de narcotráfico que le viene bien al narcotráfico no quepa ninguna duda para generar caos que es lo que se pretende bueno ojalá la policía pueda lograr o las fuerzas de seguridad puedan lograr definitivamente capturar a estos tipos que y después le llamarán represión también cuando los capturen ¿eh? tener que decir permiso señor manifestante voy a solicitarle que usted no tire más las mesas ni la silla que no le tire más piedra al parabrisa muchachos seamos un poco adultos dejemos la ideología de lado enarbolemos la bandera argentina como única ideología por lo menos por un tiempo hasta que la argentina salga del pozo donde nos han metido hoy a las 16.30 ya no estaremos al aire pero se va a reunir precisamente el ministro de interior francos con algunos de los miembros de la CGT por cierto Moyano no va a ir porque está enojadito pero ahí va a estar Dair va a estar Andrés Rodríguez Dair del de sanidad ¿no es cierto? Andrés Rodríguez de UPCN Gerardo Matínez de la UOCRA Jorge Sola del sindicato de seguro y Carlos Acuña de el zoegipsia que decimos bueno los petroleros esta es la la realidad de la historia veremos qué es lo que pasa en qué se pueden poner de acuerdo es necesario reformar la ley de el contrato de trabajo la ley de contratos de trabajo es necesario hacerlo si queremos reactivar la república argentina si queremos reactivar las fuentes de trabajo no hay que tenerle miedo no significa que ningún trabajador tenga que perder derecho no hay razón para que lo pierda en tal caso toda la forma de trabajo ha cambiado de una manera total y absolutamente razón por la cual hay que modernizar esas leyes claro que le quita le quita privilegios qué van a decir bueno pero no me en el medio no me metás del tema de la reforma de la ley sindical donde nosotros tenemos que cada cuatro años hacer elecciones libres que bueno ahí está el tema los muchachos ninguno quiere perder el curro que desde años vienen teniendo en la república argentina esos privilegios que en definitiva son los que hacen que la argentina esté como esté unos pocos gozando de esos privilegios y unos muchos laburando para mantenerlos y otros tanto padeciendo el hambre para tratar de sobrevivir en un país que lo tiene todo pero donde nosotros nos equivocamos y bastante en este caso amigos yo quiero hablarles hoy de qué está sucediendo con este fenómeno con este fenómeno mi ley en el marco de la política política porque ha roto todas las estructuras por eso mi editorial de hoy tiene que ver con que yo lo he titulado muchos indios y ningún cacique y ya verán por qué en el desarrollo del editorial hablo de esto porque mi ley avanza ante una dirigencia política sin ningún tipo de idea y sin ningún tipo de liderazgo las encuestas lo están demostrando no existen por otra parte el presidente frenó la crisis monetaria con un ajuste superlativo pero que sin embargo no le hizo perder votos la tolerancia de la clase media dejó sin respuesta a la burocracia del PJ y de la UCR ahí están no saben qué hacer el congreso es la mesa de arena que mejor refleja la situación política actual no existe ahí vemos las imágenes ¿no? ¿por qué lo ponemos vacío? porque no existe no existe no existe una oposición no existe un parlamento no existe un parlar no existe un diálogo entonces el primero de marzo comenzó el periodo de sesiones ordinarias en el que los legisladores recobran o deben o debieran haber recobrado la iniciativa y no están y no estar de ninguna manera sujeto a la agenda que les impone el ejecutivo claro esto pasaba durante el gobierno kirchnerista donde ya saben ustedes el congreso adquirió el mote de escribanía ¿no? porque todos levantaban la mano lo único que hacían era convalidar todo lo que el congreso todo lo que el ejecutivo quería bueno en este caso no es lo que está pasando se presumía por ejemplo que lo de la oposición pondrían debate los proyectos que más incomodan a Javier Milley y lo forzarían a negociar de alguna manera bueno pero nada de eso ocurrió casi un mes y medio después la actividad parlamentaria está circunscripta a lo que la agenda o a la agenda que dicta la Casa Rosada una versión revisada disminuida de la ley de bases y el sistema de ajustes de las jubilaciones o sea por otra parte lo único que hizo la dirigencia opositora por propia iniciativa y en contra del gobierno el rechazo del DNU 70 por parte del Senado pero sigue con el acceso bloqueado todavía al recinto en la Cámara de Diputados bueno las negociaciones dirían que estas preliminares que estaban haciendo sobre todo el Ministro del Interior dicen que están terminadas que los borradores del proyecto y del paquete fiscal ya están en etapa de pulido final y que estarán en horas en manos de los aliados al gobierno para que lo vayan discutiendo o para que vayan operando dentro de la Cámara Baja precisamente la dirigencia está paralizada por más de una causa no quepa ninguna duda la primera es la situación económica el ajuste está empezando a arrojar resultados que muestran que el principal problema o sea la inflación presenta una tendencia a la baja ¿es para descorchar botellas? no todavía no porque es altísima pero hay una tendencia a la baja que no habíamos visto en los últimos 20 años el dólar tiende a de alguna manera estabilizarse o retroceder se achica la brecha entre el dólar oficial y el dólar brú hoy en mil mangos no se movió para nada de ayer a hoy y el banco central continúa comprando dólares y acumula en abril un saldo positivo de mil quinientos cincuenta y cuatro millones por su intervención la compra las compranetas en cuatro meses de la administración de mi ley se acercan a los trece mil millones de dólares esto tampoco es para descorchar porque esta administración toma el banco central con doce mil millones en contra con lo cual evidentemente recién está llegando a equilibrar los números el balance del banco del banco central todavía falta y falta mucho pero hay un indicio uno ve que hay una ruta que ha tomado el gobierno y que esa ruta va yendo por un sendero bastante bastante aceptable más allá de obviamente lo que estamos padeciendo precisamente la mayoría de los argentinos pero el recorte del gasto público se mantiene a pesar de la protesta piquetera y sindicatos estatales y por primera vez en la historia hasta el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno un poco de moderación con la ortodoxia fiscal no sólo la clase media está dando sorpresas los bloques opositores están fuera de juego porque lo hecho hasta acá por el dúo Milay Caputo retiene el respaldo de los votantes y eso es lo que ha hecho que la oposición esté ahí expectante sin saber para dónde están están como cuando pateás un hormiguero ¿no? las hormigas salen para cualquier lado bueno persiste una mayoría que decidió creerle al gobierno todavía y acompañar al insólito presidente que votó hace apenas cuatro meses y sobre el que pocos creían esto creíamos hablo en plural esto parece haber sumido en la confusión al elenco estable de los partidos y a la casi totalidad de los medios que critican sin excepción todas las medidas del presidente rifando su credibilidad y hasta el decoro profesional de cada uno de ellos por eso decía yo en el inicio que algo de razón tiene mi ley cuando dice que hay mucho periodismo y muchos medios operando en contra del gobierno y se enojan cuando yo los descalifico a través de las redes dijo mi ley palabras más palabras menos bueno en resumen el presidente se hizo cargo de la macroeconomía y le dejó la micro al mercado aunque en algunos casos ya lo hemos dicho acá en más de una oportunidad la carterización de las prepagas por ejemplo y esperemos que ahora de los medios de comunicación tal vez se obligue a intervenir tras el abusivo incremento de las cuotas y algo también por el estilo con la industria farmacéutica el empresariado sigue reclamando con poco éxito las ventajas corporativas habituales pero los consumidores de a pie o sea nosotros los ciudadanos comunes muchos de ellos o al menos un 56 57% que son prácticamente los mismos que sacó en las elecciones apoyan en silencio a mi ley expectantes pero en silencio todavía ante ese inesperado fenómeno la dirigencia populista y entró en receso en receso de hecho hasta que las tendencias empiecen a cambiar porque apuestan a eso apuestan al fracaso ser populista hoy no equivale a ser popular eso quedó claro el congreso quedó asimismo fuera de juego por un tercer movimiento la casa rosada prefiere negociar con los gobernadores desde que la búsqueda del acuerdo con los bloques legislativos derivó en un estruendoso fracaso con el retiro de la primera versión de la ley de bases bueno mi ley desconfía de los operadores parlamentarios y ve en general a los legisladores como una amenaza por eso los trata o lo mal trata mejor dicho en público lo que no tiene precedentes pero que me parece que está mal no hace distingo entre propios y opositores uno de los muchos ejemplos es el de la propuesta de Ariel Lijo para la corte suprema caso error quien le habrá sugerido a Ariel Lijo cuidado también porque mi ley preocupado por la macroeconomía y por bajar la inflación me parece que se rodea de algunos asesores que por ahí le van a meter algún gato por liebre no quepa ninguna duda hay que tener en cuenta ayer lo dijimos para gobernar en la nación hay que tener ocupar alrededor de 12 a 13 mil cargos políticos quien tiene 12 13 mil personas de confianza es cierto voy a elegir las 10 primeras esas 10 tienen sus 10 y así sucesivamente pero entre medio siempre va mezclado alguna historia media rara porque el hijo precisamente no es santo de la devoción de nadie lo tiene demostrado nadie en el bloque de senadores de la libertad avanza fue advertido de lo que se le venía y la semana última el libertario Francisco Paultroni dijo on the record o sea al aire que consideraba el juez federal un peligro y que esperaba que su nominación fuera rechazada por el senado bueno al margen de su desdén ostensible con el congreso y sus habitantes yo diría a esta altura sus ocupantes porque no han hecho nada todavía el presidente juzga más práctico el diálogo con los mandatarios provinciales como veíamos recién en las imágenes porque lo que está en discusión es el reparto de la plata y su incidencia en la gobernabilidad de cada una de las provincias en ese plazo los gobernadores presentan algunos flancos que son importantes tienen que pagar sueldos a fin de mes y garantizar servicios básicos como lo menos porque el caso seguridad jubilaciones salud educación bueno el mensaje que el presidente manda es claro lo que les dice es muy claro sin ley de bases no hay plata entonces no importa cuanto quieran atemperar la puja de intereses el ministro Guillermo Franco con su retórica acuerdista la estrategia de mi ley es rudimentaria claramente es casi antipolítica pero hasta ahora le viene funcionando al tipo el ajuste fiscal no se detiene para lograr un acuerdo con los gobernadores el presidente necesita que le aprueben la restitución del impuesto a las ganancias todavía duda si están por eso están reunidos también ahí los del sindicato ahora con precisamente con este con el ministro de interior pero y todavía está dudando si tiene los votos para poder hacerlo pero sigue ganando tiempo y el colapso que los políticos esperaban para rinconarlos y que algunos anunciaban para el mes de marzo para este mes de abril evidentemente no se produjo y pareciera que está muy lejos de producirse miren con las movilizaciones que hicieron hoy todo lo que hacen es aportarle más credibilidad a mi ley más gente a favor o sea están trabajando para mi ley evidentemente y las opiniones como la que aparecieron de Cristina Fernández de Kirchner precisamente diciendo que esto que está pasando es nefasto bla 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 y dele para qué te voy a decir porque dice siempre lo mismo con distintos tipos de palabras no haciéndose cargo que todo esto es consecuencia de todas sus gestiones anteriores incluyendo la última porque el presidente Fernández lo puso él hoy presumible corrupto Fernández lo puso él y cada vez la justicia va avanzando más para demostrar que evidentemente hubo un gran acto de corrupción entre tantos otros miren más aún parece que la posibilidad empieza a alejarse en el horizonte esa posibilidad del colapso del actual gobierno el único riesgo inmediato por lo tanto es un revés en la justicia que por ahora dio señales de querer mantenerse un poco al margen de la pelea política y bien que hace en resumen mi ley sigue con la iniciativa depende de sí mismo la oposición en cambio opta por el silencio a la espera de que la situación se vaya deteriorando que argentinismo ¿no? que tremendo bueno en tanto los miembros de la casta que siguen activos parte de la UCR el kirchnerismo bueno la izquierda siempre ya lo sabemos carecen de liderazgo y también carecen de ideas para enfrentarlo con algún tipo de éxito y ganar el consenso popular en un horizonte de muchos indios y pocos caciques